Bueno, chicos, vamos a ver lo que Garena me mandó. Vamos a entrar a la nueva actualización. Miren esa Misha, está hermosa. Me encantó la Misha. Les voy a mostrar lo que Garena me mandó gratis, chicos. Y también les voy a contar que voy a hacer torneos en YouTube o aquí, voy a ver dónde. Voy a regalar skins, seis skins de un nuevo personaje. No, no personaje, no, nueva skin que es Picarda. Así que vengan entre poco porque vamos a estar dando esas skins. Picarda solo un día. ¡Uh, mira esa sartén! ¿Has visto esa sartén, Facu? ¡Me encanta! Ya voy a recargar. Vamos a hacer los eventos de recarga. Les cuento el arma, Rochelle, hoy en el primer giro. ¡Oh, lo bestia! Bueno, esta arma voy a estar regalando, chicos. ¿Qué pasó? ¿Quieres ver cómo tiras? No, no voy a tirar porque esa me la regalan. Lo siento por ser tan buena. Pobre Misha Rica. A ver, déjenme que voy a entrar y les voy a mostrar lo que Garena me regaló. Primero que nada me regalaron, bueno, 4.000 diamantes. 4.070 salas nuevas. ¡Uh! Para que tengamos para el mes. A ver, ¿y qué más? Y me regalaron también, miren, me regalaron un nuevo personaje. La nueva mascota. Y los tres aspectos de mascota, chicos, del águila esta. Me regalaron los tres. Estoy contentísima. Y antes de que pregunten, esto es una peluca. Si no, no es mi pelo real. Mi pelo real está aquí abajo. Felicitaciones, gracias. Y ahí me dieron la nueva mascotita. El falco, dice. Que no lo van a poder ver. Me va a ser más chiquitita porque no lo van a poder ver. Ahí dice falco. Me regalaron a esta wea. Ok. ¿Qué más? No, falco infernal. Miren, 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 miren. Chequen ese skin, papá. Miren eso, miren eso. Seguimos. Otra skin épica. Wow, falco nevada. Miren, miren qué bonitos. Vamos a equiparlos a todos. Buenas, amigos, miren. Tenemos 4.000 diamantes y 70 salas nuevas. A ver. Tengo que recargar para el evento de recarga. No sé si lo vieron del sarten. Recarga. Tengo que regalar 500 diamantes. Así que voy a recargar. Espérenme un segundito. Y por cierto, por cierto, ya que están aquí, les voy a mostrar. Este es mi nuevo fondo. Mírenlo. No sé si les gustó el Pikachu falleció, nea. Tengo un nuevo fondito y también tengo como que las luces se cambian de color. A ver. Uy, miren, este me gusta mucho. Este y este. Miren el rojo. Me encanta el rojo. A ver, ahí. Después tienen el amarillo. Sí, rosita. Este que va cambiando así como... Como si fuera otra cosa. No, no sé si eres. Este también. Este como que va cambiando de colores. A mí está bonito. Me gusta el azul. ¿Les gusta el azul? A ver. Está el azul fuerte. Este. Este. No, perdón. Este. Este está bonito. Vamos a recargar 500 diamantes para... 500 diamantes. A ver este. Sí. 5 dólares para desbloquear el nuevo emote. Que me parece que está bueno, así que por eso lo voy a recargar. Si no, no lo recargaría la verdad. Ah, cierto. Tenemos que reclamarlo aquí. Vamos a reclamar primero la sartén, que está buenísima. Buenarda, amigo. Alta sartén la voy a equipar. Y después el emote. Aquí. Recarga jersey. Este. Que la vamos a equipar también. Y esta güeya, a ver. Y bueno, a ver, vamos a probar el emote. Aquí está. No. Clavi, amigo. Clavi, este Moe, papá. Buenardo. Está tomando un tecito, amigo. Ah, y bueno, Garena también me mandó el pase élite gratis. Con 200 medallas totalmente gratis. Me las mandaron. Así que vamos a obtener absolutamente todo en ese, amigo, del pase. No sé ponerme aquí. A ver, voy a poner acá un ratito. Vamos a obtener todo, todo, todo el pase. En obtener todo ya. Vamos a ir viendo. A ver. Bueno, el... Uh, machete, amigo. Está muy negro el machete este. A ver, ajá. A ver, voy a equipar el machete. Equipo rápido. Ahí está. La moto también. Nah, la voy a equipar también. A ver, ¿qué más tenemos? Veamos. Ajá, no. Este no lo voy a equipar. A ver. Uh, uh. El pelo de esta mujer. Me encanta. Está muy buena, eh. Me gusta el pase. A ver, seguimos viendo qué más me dan gratis. La M249 que no la uso gratis también. Seguimos viendo. Uy, este moto. Ahí vamos a equiparlo. Para probarlo. Ok. Ok. A ver qué más me dan. Caja zorro mítico. Ok. Ok. Seguimos viendo. ¿Me escuchan bien ahí? Zorro apuesto. Ajá. Apuesto. Ok. Seguimos viendo. Uf. Esto siempre viene bien. A ver qué más. Mochila zorro mítico. Hmm. Está buena la mochilita. Son puros zorros. Ok. Bueno, me van a quedar solo. A ver. 5, 10, 15. 25 medallas para ganar. Para ganarme a la skin esta. Me van a tener que ayudar. Esa de ese mod. A ver. Vamos a verlo. El mod este. ¿Cuál era? Este. A ver. No. Se pone re triste, amigo. Espera que estoy muy grande. Se pone re triste. Ya lo tengo. Garena me lo mandó gratis. Es que este no. A ver. Oro. Y diamante. No me va. No. Armas. Esta también me la van a mandar gratis, chicos. Me la van a mandar gratis. Por eso me voy a tirar. Pues este. Bueno. Tengo 34 tiros. Vamos a tirar. Vamos a tirar. A ver. A ver. No. Pues no salen. Pero estas son las gratis. Así que voy a tirar solo por tirar, digamos. Tiri, 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 tiri. Ya gasté 40k. Qué raro. Te van a regalar todo. Está bueno el traje. Me regalas la calavera. Sí. El traje está bueno, ¿no? No. Pues no salen. Tampoco. No salen. Qué desgracia. Ay, no. No salen. Tampoco. No salen. Pues renegado, amigo. Gratis, mismo. No, pues. No, pues no salen. 160. 171 tiros. 182 tiros. Ahí salió. Listo. 181 tiros más 10. Serían 191 tiros. Bueno, vamos a probar el nuevo personaje. Ya que lo tenemos. Primero que nada, tengo que cambiarle. Uy, la ropa. Ropa no. Esa ropa no. Le voy a poner el pelito del que a mí me gusta. Este. Que todo el mundo me dice. Luz, ¿por qué siempre usas ese pelo? Pues a mí me gusta. A ver. Después era. No. Esta la. Esto que me costó muchísimo sacar. A ver este. ¿Qué más era? Esto no es. No es musculoso como Alok. F. Ahora que todos son iguales. Ay, no. ¿Por qué me hiciste esta ropa horrible? Yeah. A ver. El pechito descubierto. ¿Dónde está? Este. Ese. La pantalón angelical. ¿Dónde estás? Aquí está. Y las zapatillitas. Las zapatillitas. ¿Dónde están las zapatillitas? Ahí está. Listo. Ahí estamos. Ahora sí. A ver qué se puede canjear. Vamos a ver. ¿Quieres canar? ¿O sí? Cubo. ¿Han cambiado el cubo mágico? No, no. Esto lo toco en efecto. Ay, mira. Una Blackpink, dices. Una Blackpink. Ah, sí. Una Blackpink, tercer mundista. Volví con una peluca rubia. Miren, esta peluca está bien platinadísima. Con mi futuro. Brilla más que mi futuro. Vamos a ver los nuevos emotes, chicos. A ver. Tenemos este. A ver. No. Amigos, están buenísimos los emotes. Bueno, este. Ah, este no lo tengo. Pensé que este se descargaba recién. Ah, pero no. Era el de la silla. A ver este. No. Este es muy bueno, amigo. ¿Este cuándo te lo dan? Eventos de recarga. Voy a recargar toda mi plata en ese emote, boludo. A ver este. Chiqui, 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 chiqui. No, está buenísimo. Está maravísimo este emoto. Me gusta mucho. A ver este. Chiquita. Mira ese emoto, mira. Divina la chica. Dios. Divina. Divine. Chicos, a partir de este momento ya no grabé más porque me sentí un poquito mal y tuve que cortar el directo. Pero quería decirles muchas gracias. Muchas gracias por elegirme y por suscribirse a este canal. Ya somos 500 mil suscriptores. Y de verdad les voy a compensar con un video que hice de 50 cosas sobre mí. Por si quieren saber un poquito más. Lo voy a subir dentro de esta semana. Y también quería pedirles por favor que revienten este video a likes. Si de verdad, de verdad te gustan mis videos porfis, dale like. Que eso me motiva muchísimo a seguir subiendo videitos. Y nada más, bebés. Que se cuiden muchísimo. Que me sigan en todas mis redes sociales. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook y demás. Y también que estoy en directo en NemoTV haciendo un torneo. Donde voy a estar regalando las nuevas skins gratis a los ganadores de una sola sala. Así que nada, eso. Los quiero un montón. Se me los cuidan. Bye, bye.